Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Miranda Tila Guerrera, tengo 21 años, soy todavía estudiante de Ingeniero Espacial de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y orgullosamente soy de Veracruz, nací en un lugar llamado Naranjo Zamatlán, pero crecí en Cerro Azul y estoy muy orgullosa de estar aquí en Piwa, Polonia representando la parte mexicana durante esta misión que se va a llevar a cabo. Yo estoy aquí en Polonia porque fui aceptada para formar parte de esta misión análoga llamada ECAT, que nosotros claro fue que escogimos el nombre, donde seis especialistas en diferentes áreas vamos a estar aquí durante dos semanas llevando a cabo diferentes experimentos, donde también provenimos de México, en este caso soy yo, de España, de Italia, Portugal, Polonia e Irlanda y cada quien va a estar a cargo de diferentes áreas, en este caso a mí me toca fungir como Biolab Officer y voy a estar a cargo del cultivo de plantas, cómo optimizar su crecimiento y diferentes experimentos con el agua, esto con el fin de poder ayudar a los siguientes experimentos que se van a llevar aquí, parte de los datos que se vayan a recolectar van a ayudar para las experimentaciones que va a llevar a cabo aquí la Agencia Espacial Europea y es por eso que estoy en este caso tratando de experimentar con algunas cosas diferentes. Además de eso vamos a estar llevando a cabo otra serie de experimentos, todos como tripulación, en el que todos vamos a estar siendo probados, se van a estar probando el estudio psicológico y neurológico del aislamiento, nosotros vamos a estar aquí durante dos semanas, se va a estudiar cómo se desenvuelve la creatividad y nuestra productividad, asimismo igual en el encierro, en un dispositivo que detecta anomalías oculares en astronautas que se someten al entorno exterior del espacio, esto es por parte del Deutsche Zentrum für Luft und Luftung, del área de medicina aeroespacial y también van a estudiar nuestro estado físico, en este caso están monitoreando nuestro estado de salud constantemente a las horas que dormimos e incluso antes de que entramos aquí nos hicieron una serie de estudios físicos, igual nos hicieron algunos exámenes médicos que son claros sumamente importantes para esta investigación, también vamos a estar probando un dispositivo que es como un gimnasio pequeño para optimizar cuánto ejercicio hacemos aquí dentro sin tener que ocupar tanto tiempo y también poder aprovechar al máximo la actividad física que vamos a estar haciendo aquí adentro y toda esta misión va a ser liderada por Simone Paternostro, que él es italiano y está representando aquí al Austrian Space Forum y es por eso que vamos a estar también llevando a cabo sus experimentos y aquí vamos a estar durante dos semanas. Pues hoy en día como mujer siento que no estoy experimentando tantos retos como siento que los hubiera vivido una mujer hace 50 años el feminismo hizo de las suyas, nosotros estamos aquí como mujeres ocupando lugares importantes en el área de ciencia y tecnología y es importante que nosotros siempre nos sintamos suficientes el machismo es algo que todavía existe, que me ha tocado experimentar pero no es algo que me haya bajado la autoestima o la guardia para querer seguir intentando en este tipo de actividades si es un reto el tener que aprender, yo les diría que sean constantes, persistentes que hagan incluso un cuaderno donde escriban todas las cosas que quieren hacer y que siempre lo mantengan presente porque es importante no perder de vista nuestros objetivos va a haber muchas situaciones que van a hacer que nos sintamos tristes, desanimados, que no queramos continuar personalmente pasé por esa situación en donde se me olvidó básicamente que estaba haciendo que es lo que quería hacer yo con mi vida y creo que es algo por lo que todos pasamos cuando somos jóvenes entonces pues es importante mantener los objetivos que queremos lograr establecer metas a corto, mediano y largo plazo las de corto plazo son más importantes porque esto nos va a ayudar a ver qué tanto vamos progresando con el tiempo vamos a ver cómo se cumplen las de largo plazo entonces mantenerse persistente, siempre estarse preparando aprender, rodearse de personas que están haciendo lo que nosotros queremos lograr porque eso es lo que nos va a ayudar a aprender de los que ya están haciendo las cosas que nosotros quisiéramos hacer y principalmente proteger nuestros sueños no dejar que nadie, nadie, nadie nos vaya a decir qué hacer o que eso no está bien o que alguien más debería hacerlo y nosotros no nosotros estamos aquí para cumplir sueños no quisiera irme sin agradecer primeramente a todas las personas que me han estado apoyando a lo largo de este proceso muchos de ustedes lo apoyaron de manera indirecta cuando me estuvieron comprando cosas cuando me estuvieron mandando sus niños para que yo les diera clases cuando me estuvieron comprando boletos para las rifas todo ese dinero que también va a ser recaudado para el International Airspace Program que se va a llevar a cabo NASA a finales de este año al cual voy a asistir también pues lo ocupé para pagar ciertamente parte de esta estancia aquí entonces pues muchísimas gracias no puedo estar la verdad más agradecida con todo el apoyo que todos ustedes que todas las personas de Cerro Azul, Veracruz me han estado dando y pues más aún todo el apoyo, los mensajes, los comentarios que me han estado dando de verdad me hace sentir muy feliz me hace sentir agradecida, me hace sentir bendecida y siento que no me puedo encontrar en una mejor situación en este momento entonces pues muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estuvieran dando de verdad la Miranda chiquita se los agradece y la Miranda de 21 que lo está viviendo también nunca me imaginé que pudiera estar viviendo esta experiencia a mis 21 años y menos que ser la más chica que lo pudiera experimentar en el país y siendo mujer entonces pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecida y pues nada, gracias, gracias, gracias Gobierno de México